¡Álvaro! 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 ¡Está vivo! Hay que hacer una red de fe al ritmo de la canción. ¡Álvaro! Esto no funciona. Hay que realizar una tracheotomía. No, no, no. Primero debemos recordar las tres normas. Proteger, alertar y socorrer. Para proteger, lo primero que debemos hacer es colocarlo en posición de seguridad. Ahora, lo que debemos hacer es llamar al 112. Buenos días. Atención médica para la avenida de Atenas 1, por favor. Por último, debemos alejar a todos los curiosos que no pueden aportar nada. ¡Atención médica para la avenida de Atenas 1, por favor! ¡Álvaro!